Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold. Bienvenidos una vez más a Leerlo Todo. El día de hoy voy a hablarles sobre Almas Grises de Philippe Claudel. Antes de comenzar con la reseña, quiero contarles que este libro fue publicado bajo el suelo de Salamandra dentro del grupo de Letras del Bolsillo, pero la primera edición fue publicada el 20 de agosto del 2003 bajo el título de Les Hommes Grises. Espero que mi francés sea mal pronunciado, pero es algo así, Les Hommes Grises. El autor, Philippe Claudel, además de ser escritor, también es profesor de literatura y director de cine y ha ganado el premio Renaudot en Francia por esta novela. Esta novela que está manchada de muerte, la muerte es un elemento constante, está ambientada durante la Primera Guerra Mundial al norte de Francia, específicamente donde no se sabe por qué no te especifica o no te da un nombre concreto del pueblo. Tampoco se sabe el nombre del narrador y solo se sabe que este narrador es un policía. El pueblo donde se desarrolla esta novela solo se sabe que está muy cerca a un campo de batalla. El narrador se encuentra aproximadamente en 1938 y está dispuesto a contar todo el sucedido a pesar que esto lo lleve a despertar viejos fantasmas que él creía haber enterrado por completo. A pesar de lo doloroso que va a ser contar todo, él decide hacerlo porque siente que es como una tarea, una obligación de hacerlo. Así es que va a retroceder como 20 años en el tiempo y va a contar lo sucedido en 1917. Este hecho es la muerte de Belle de Joux, que sería como que la belleza de Lía en español. Esta niña, la hija del dueño de un restaurante en el pueblo, fue encontrada ahorcada en la orilla del río. A partir de estos sucesos es que la novela se va sosteniendo. ¿Por qué digo sosteniendo y no avanzando? Es porque la novela en sí hace muchos viajes en el tiempo. Es decir, te va contando cosas que pasaron un año antes, dos años antes y no es que sea lineal. No es que encontraron el cuerpo muerto de Belle de Joux y empezaron las investigaciones. Lo que hace Felipe Claudel a través del narrador es hacerte parte del pueblo. ¿Cómo hace esto? Dándote información y contándote ciertos sucesos que son importantes dentro de la historia del pueblo. Cosas que pasaron tal vez dos años antes, tres años antes, lugares importantes, cosas claves dentro del pueblo. Y yo creo que lo hace para que te sientas parte de él y comprendas todo lo que se originó a partir del hallazgo de la niña muerta. Uno de los personajes que más es mencionado dentro del testimonio del narrador es Pierre-Hunt Destinot. No sé si está bien pronunciado, por lo que vamos a llamarle el juez. El juez Destinot. Al juez Destinot el narrador le encuentra cierto misticismo, ya que es una persona muy sola. Que él cree que pudo haber hecho muchas cosas más fuera de ese pueblo. Pudo haber llegado muy lejos, pero él prefirió encerrarse en el palacio que fue construido por su padre. Y bueno, solo dedicarse a trabajar y volver y estar ahí casi siempre. El narrador siempre estaba con la necesidad de saber por qué es que él había elegido ese estilo de vida. Porque era de esas personas que siempre le gustaba tener todo impecable. Era una persona muy solitaria, como ya les mencioné. Sobre todo muy respetada en el pueblo, porque era un juez. Para el año que sucede la muerte de Belle de Jure, el juez Destinot ya llevaba un año jubilado. Por lo que el encargado de resolver el caso era el nuevo juez, que se llamaba Mirk, algo así se pronuncia. Y acompañado del coronel Metsidev, que es un hombre ruso. El juez, tanto como el coronel, se encargan de hacer una investigación. Pero el mismo narrador duda mucho de la eficacia de esa investigación. Y es donde él dice, algo que me dejó también un poco impactado. Es que hay solo dos formas de resolver un caso. Y uno es encontrar al culpable, y el otro es encontrar a alguien y hacerlo pasar como culpable. No sabemos ciertamente si es el que ha cometido este crimen. Bueno, el narrador no está seguro, porque él tiene información de parte de una amiga suya. Que vio a una persona que conversaba con esta niña cerca del lago, antes de su muerte. Esta persona no es ninguna de las dos personas que son acusadas. Si él no es una persona totalmente distinta, una persona que él no creyó capaz de hacer esto. Y es lo que le causa cierto conflicto, porque no está seguro realmente de quién es que ha cometido este atroz hecho. Mientras va avanzando en la historia, te vas a encontrar un montón de cosas dentro de este pueblo. Sobre todo la vida de Destinan, que es este personaje, este juez, al cual el narrador le siente fanatismo, por así decirse. Además, él te va contando sus propios demonios, sus propias historias, sus propios dolores. Sobre todo con su esposa, y cómo es que llegó a acabar solo en 1938. Este libro, como les comenté a un inicio, está marcada constantemente por un elemento que es la muerte. Esto, para mí particularmente, le generó cierto misticismo al libro. Pero, porque el narrador hacía muchas reflexiones sobre la muerte, y sobre cómo la gente se iba, y a veces tú seguías aquí. Hay una frase que voy a compartirles que me gustó bastante. Esa es la gran estupidez del ser humano. Decirse siempre que hay tiempo. Que podrá hacer esto, o lo otro, mañana, dentro de tres días. El año que viene, dos horas más tarde, y luego todo se muere. Y nos vemos siguiendo ataúdes. Como pueden ver, esta es una de las reflexiones que siempre está haciendo el autor. Sobre la muerte, sobre la soledad, sobre la guerra, sobre la locura. Es un libro, una novela que toca todos estos temas. Pero sobre todo, principalmente, la muerte en sí. Que es lo que ocasiona en las personas. Es corta, son 222 páginas. No podría decir que es fácil de leer, porque hay momentos en los cuales yo tenía que cerrar el libro. Pensar un poco, analizar un poco. Y sobre todo, reflexionar sobre ciertas cosas. Si bien no vivo en una guerra. Si bien no paso por lo mismo que los personajes que crea Philip Claudel. Hay ciertas reflexiones, las que vas a poder interiorizar. Sobre todo sobre la muerte, ¿no? La muerte, de todas maneras, es uno de los temas que más le importa al ser humano. Porque una, la quiere evitar. Y otra, también quiere saber qué es lo que pasa después de la muerte. Esta novela es triste. Puedo decir que es una novela policiaca. A pesar que lo que sostiene toda la historia en sí es el suceso de la muerte de Belle de Jure. Y sobre todo porque el personaje principal es un policía. Esta historia no se centra en siempre estar resolviendo el caso. Este narrador, a través de los años, a través de testimonios. A través de una libreta que encontró. Es que te va contando todos sus sucesos. Él no los ha vivido 100% en carne propia a alguno de ellos. Pero ha conseguido la información necesaria para poder contarte qué es lo que pasó. Este narrador tiene la necesidad de desfogarse de toda esta información. Y se siente así. Es como que quiere quitarse este peso de encima para poder vivir tranquilo. Eso es más o menos de qué va la novela. Es una novela que a mí me ha gustado bastante particularmente. Es una novela que si bien en un inicio la información que te empieza a contar sobre los personajes del pueblo. Sobre los sucesos en el pueblo. A veces dices. Pero por qué lo estás haciendo. Podrías evitar todo esto y decirme realmente qué pasó con Belle de Jure. Pero no. Es necesario 100% que el autor te profundice dentro de este pueblo. Dentro de sus personajes. Dentro de su historia. Para poder así comprender. Sentir el dolor. La ansiedad de tener una guerra justo al lado. Una de mis sugerencias es que vas a leer esta novela. Y eres igual despistado con una pésima memoria como yo. Es apuntar en una hoja aparte. Los años en los que suceden ciertos hechos. Para que no te sientas medio perdido y puedas entender mejor la historia. Y eso es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. El libro ya está en venta en varias librerías. Y esta copia que agradecérselo a Editorial Océano. Quien me lo regaló junto con Galveston. Y La Luz entre los Océanos que lo pueden ver en la parte de atrás. No se olviden de compartir el video. Si es que ya leyeron algo sobre un escritor francés. Pueden escribirme en los comentarios qué novela de un escritor francés han leído. O tal vez una novela inventada en la primera guerra mundial. No se olviden de suscribirse y comentar. Compartir el video con alguien que tal vez crees que le puede interesar este tipo de historias. No se olviden que tienen la oportunidad de ganarse este libro de Mick Pizzolatto. Tan solo viendo el video que les dejo en la cajita de descripción. En el cual hice una reseña con Joel de Código Lector sobre este libro. Y bueno estamos sorteando y ahí les explicamos. Cómo es que pueden ganarse esta copia de Galveston. Y eso es todo. Nos vemos el viernes con un nuevo video. Adiós.